Y recientemente el municipio de Tararira recibió una importante donación de pintura por parte de una firma de nuestro departamento, pintura que fue volcada en la plaza Joaquín Suárez para de alguna manera pintar los muros que existen en la plaza y que sirven también como asiento. Estuvimos dialogando con el alcalde del municipio de Tararira, Dani Pérez, quien sobre esta donación esto nos decide. Acá en la plaza Joaquín Suárez, con esta donación de las cuatro latas de pintura, de la parte de Calizá y de la parte de pinturía colonial, acá del amigo Nicolás, que días anteriores le compramos la parte de la pintura para el cementerio y que quedó tan linda, con la misma firma, con este muchacho Torres que nos viene pintando. La verdad que bueno, dándole color a esto y bueno, agradecido por los compañeros concejales que bueno, que siguen apoyando, siguen proponiendo ideas, alguno de la parte de cultura, otro deporte, otra de obra, que por ahí son las materias más mías, pero realmente todo el consejo trabaja por Tararira y agradecido de formar parte de él. Gracias a la empresa Calizá y pintura del departamento, que nos conocemos personalmente, a Nicolás, acá locatario, que tiene el comercio y que nos prohíbe de pintura al municipio. Esto nace de que, como ustedes saben, se ha pintado en estos días el cementerio, el necrópolis y se hizo una licitación, se hizo varios llamados de precio y bueno, Calizá y con precios similares, pero al ser de la zona gana la licitación, gana el llamado a precio, que es un aporte de la Intendencia, de la Dirección de Arquitectura. Y bueno, ahí estábamos en contacto y bueno, aquel trabajo quedó espléndido, con la misma gente que nos pintó allá, vamos a pintar acá los muros de la Plaza Joaquín Suárez. Y bueno, y salió que consultando un poco las pinturas que eran adecuadas para estos muros, la donación de la pintura de parte de la firma Calizá y Nicolás de Pinturas Colonial. Y bueno, agradecido porque la verdad que tenemos nuestro primer trabajo ahí realizado, ya pintado y es un cambio, realmente esto va a venir conjuntamente con el arreglo de las veredas y bueno, y la futura pista de patinaje acá en la Plaza Joaquín Suárez. Así que nada, agradecer a la firma por la donación y agradecer también a todo el consejo por aprobar estos gastos que realmente embellecen a nuestra ciudad y que son necesarios. Así que bueno, mi agradecimiento también a todo el grupo del municipio que siempre estamos para dar para adelante estas cosas. Eduardo Yurdán, representante de la firma Calizay, y Nicolás Almada, por la firma Pinturería Colonial, estuvieron hablando con informe total y sobre esta donación al municipio de nuestra ciudad, esto decía. Unos 80 litros de pintura para la plaza acá. Queremos agradecer al alcalde por dejarnos colaborar con el amigo Nicolás, dejar nuestro granito de arena, nuestro aporte a la comunidad. Es muy estimulante para un industrial del departamento que frente a precios similares, calidades similares, se inclinen por una fábrica nacional y departamental. Es muy estimulante y gratificante. Y bueno, queremos promover ese espíritu colaborativo del alcalde. Sinceramente, muy agradecido. Nicolás, como tararirense, tiene un sabor especial. No, más vale. Siempre cuando uno puede colaborar con el pueblo, lo hace. En este caso, hicimos más de intermediario que otra cosa, porque el amigo Eduardo siempre está colaborando en distintas zonas y en este caso tocó a tararir. Y bueno, siempre estamos a la orden para lo que pueda colaborar.